¡Toma el agua, Juanito! ¡Compadio! Y tienes, y bailas, que lindo, y gozas, y tienes, y bailas, y gozas, Porque no hay sol, ¡Vamos! Y tienes, y bailas, y tienes, yикo alodera. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 No, no, no va bien. Encima su. Todos para abajo, para abajo, para abajo, y cuídalo suavecito, y vamos arriba, 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 arriba. ¡Para que lo sepa! ¡Es el iglesiaio! ¡Venme! ¿A dónde le gusta la mujer? ¡Dónde! ¡Ahí! ¿Y cómo te hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿A dónde le gusta la mujer? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo te hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!